El Ministerio Popular, Daniel Salaverri, ha hecho público un segundo audio en el que se escucha una conversación entre Moisés Mamani, congresista de su bancada, y el Ministro de Transportes y Comunicaciones, Bruno Yufra. Dice, publico información proporcionada por el congresista Moisés Mamani. Escuchemos. Yo no tengo batería. Aló. Dime, dime. Escuchen, escuchen, me está llamando, me está llamando, este, ¿cómo se sale a Berri? ¿Se ha enterado de lo que he hablado por la prensa? No creo, ¿no? De mí no se puede haber enterado nadie, nada. No, 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 del Twitter, ¿qué? No, lo que se llama, lo que se llama en la... ¿El 21? Sí, sí, sí. No sé, no tengo idea, yo. Tú dile nomás, tú no le contestes. No le contestes. Aquí le vas a contestar. Ya, ya, mejor. Escúchame, esto, Moisés, va a pasar tarde o temprano, te va a pedir explicaciones, que por qué has dicho eso, la prensa, o la verdad. Tú dile, yo tengo mi conciencia, pues, compadre, y mi pueblo, el pueblo quiere otra cosa. ¿Entiendes? Hasta que timbre este paté. Ya, ya, yo lo digo, allá pues. Tú dile, yo todavía no sé cómo decir, mi pueblo no quiere vacances, pues. Yo represento a mi pueblo, ¿qué cosa quieres que te diga? Así nomás, compadre. Ni abras la boca conmigo, ¿eh? No, 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 nada, nada, tú sabes, nada. Se cae todo, cojo ahí, ¿eh? No, nada, nada. No, tú no te preocupes, por eso, o sea, que como está ya puesto, te estoy llamándote, o sea, que... En el periodo 21, le dije, ¿sabes qué? No, no está diciendo mi voto, entonces, ya pensé, yo le dije, ¿cómo es posible? Porque, no sé, pues, ¿no? Me imagino eso, no sé. Recién ahora, recién ahora te miran, ¿ah? ¿Qué pendejos son, carajo? ¿Cuándo? Sí, pues. Sí, sí, me decimos. Sí, sí, me decimos. Sí, me decimos nomás, compadre, tú sí, me decimos nomás, ya sabes cómo es la nueva, y qué cosa vas a sacar. Ya, Bruno, no te preocupes, Brunito, tú tranquilo, ya, ya, ya. Sí, 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 asegúrame más en eso, hermano, porque te no creo que te dé mal, ¿eh, Bruno? Sí, hermano, ya que más seguro, pues, con quién acabas de estar, ¿no? Ya, ya, ya. Ya que más seguro, ya, tú asegura lo otro, más bien. No, no, sí, sí, como te dije, yo mañana, yo, yo, yo mañana hablo, yo mañana hablo, eso sí, no te preocupes, yo a lo mañana y ya.